Saludos amigos, espero estén muy bien y hoy les doy la bienvenida a mi canal y les comparto este dibujo especial que estaré realizando. Se trata de un dibujo de nuestro señor Jesucristo. Para este dibujo me basé en una pintura llamada Príncipe de Paz, aunque la verdad no me quedó igual. Admito que tuve varios errores, pero sin embargo es uno de los dibujos que más he disfrutado hacer hasta el momento y de verdad espero les guste mucho. Para el color de sus ojos hice varias combinaciones entre colores azules y verdes. Primero empecé aplicando verde oscuro, luego de eso azul oscuro, después azul claro y por último color jade. Para la piel de su cara apliqué primero una capa con color café siena, luego de eso apliqué color durazno y seguido color café oscuro y por supuesto fui difuminando después de cada capa. Para el otro lado de la cara fui variando la presión con la que aplicaba los tonos y adherí color negro a la combinación, esto debido a que en la pintura original la mitad de su rostro está oscurecido. Para el color de su barba y su cabello utilicé primero una capa de color negro, seguido de eso café oscuro, luego café claro y otros tonos de marrón y blanco. Para su ropa primero utilicé una ligera capa de color negro, seguido de color gris y azul claro. Y en las zonas más claras también pude aplicar color rosado, morado claro y blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 Que los que de mí se rieron, y ahora todos pudieron ver Que el que me guarda no descansa, que me cuida la alabanza Y me defiende y no se cansa, en él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores, para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores, donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera, tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra, estoy tranquilo, a mí no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes, tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no la da Contigo estoy mejor Aprovecho también para dar un pequeño saludo a Dreywin with AJ Quien comentó en el video anterior Y ahora sí, sin más que decir, un gran saludo a todos y nos vemos en un próximo video Tu fidelidad no se compara, nada de ti me separa